después de las huellas cuánto está tardando porque ellos en mi opinión ha sido cambiando exactamente cuando había sido pidiendo las huellas y todo eso sea muchas veces piden las huellas o sea ya muy al principio del caso pero lo que sí puedo darle es la información o sea ahorita actualizado sobre cuánto tiempo está tardando a los casos de la visa o en total ok una cosa antes que doy la respuesta porque siempre no hay respuesta fácil ok lo que tiene que saber es que con la visa o la visa o para los que no saben es visa para las personas que han sido víctimas de un crimen aquí en los Estados Unidos ok so bajo ley solo hay 10,000 de las visas que le dan cada año ok y cada año ellos empiezan o ellos reciben más visas más o sea los 10,000 se renueve cada año en octubre ok el primero de octubre es cuando el año federal fiscal empieza otra vez ok solo hay 10,000 cada año cada año o sea desde 2013 2014 ha sido más han sido más personas aplicando de visas que existe para la visa o ok so ahorita en total migración dice que está tardando 60 meses ok para hacer para hacer una decisión en el caso de la visa o ok 60 meses es 5 años aproximadamente ok lo que yo puedo y